Buenas tardes, agradecemos de antemano su asistencia a todos los diferentes medios de comunicación que están aquí presentes. Y bueno, pues el motivo de esta comparecencia, pues es porque aquí nuestra líder, Guadalupe Rodríguez Guzmán, tiene un mensaje que quiere dar a conocer a todos nuestros compañeros y que bueno, pues es importante para ellos. Entonces, bueno, pues aquí está presente con nosotros y adelante líder. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues gracias a amigos, compañeros. Tiene mucho tiempo que no los había visto a ustedes. Les agradezco mucho la asistencia a esta rueda de prensa que después de siete años voy a dar. Les quiero primero decir a través de ustedes, que me permitan decirle a mis compañeros, que la supuesta expulsión que hizo de mala fe Edgar Clapale y Pilar y demás, ya tiene más de un mes que esa expulsión se dio a nuestro favor. Todos los que fuimos expulsados, ya no estamos expulsados, no lo dábamos a conocer hasta que viéramos qué resultados había de la revocación de la toma de nota. Por eso ahorita le doy a mis compañeros esa noticia. Compañeros, ya no estamos expulsados, ya estamos reinstalados al gobierno, ya somos trabajadores otra vez. Estamos con ustedes. Sabemos la situación que se está viviendo en el sindicato y pues qué bueno que llega un gobierno que da la legalidad que debe de darle a los asuntos, porque eso es lo que pide la ciudadanía, es lo que piden los trabajadores a gritos. Que se dé una legalidad, porque lo de nosotros, la expulsión fue ilegal, no fue conforme a los estatutos. Los estatutos marcan que para expulsar a alguna persona, a un compañero, debe de haber tres asambleas, un jurado y un dictamen. Y jamás lo hicieron. En una asamblea nos expulsaron, le instituyeron aquí a los compañeros que eran integrantes del comité ejecutivo y que ellos ganaron ese lugar, esa cartera, lo ganaron en un congreso como lo marcan los estatutos. Pero Edgar nos traicionó. Muchos de ustedes saben, los compañeros lo saben, que él fue puesto por nosotros, que nosotros lo ayudamos a llegar y nos traicionó.